Hola, mi nombre es Caroline Guaman Espinosa, soy estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad realizaré una presentación sobre la bacteria Bartonella basiliformis. Los objetivos van a ser reconocer la morfología y características generales del género Bartonella, reconocer las especies de Bartonella que pueden infectar al humano, reconocer la epidemiología y patogénesis de la infección por Bartonella basiliformis, identificar y diferenciar el cuadro clínico dado por las diferentes fases de la enfermedad que produce esta bacteria, revisar los métodos diagnósticos y tratamientos disponibles. Este va a ser el contenido, las generalidades del género Bartonella, características, taxonomía, la enfermedad de Carreón, epidemiología, patogénesis, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Comenzamos entonces con las características, Bartonella es una bacteria gram negativa, por eso le puse este color, también es una bacteria pleomórfica, es decir, se puede presentar de forma vacilar, cocoide o cocovacilar, cualquiera de las tres. También va a medir entre 2 a 3 micras por 0.2 a 0.5 micras y además tiene la característica de que es una bacteria móvil, ¿por qué? Porque va a tener un flagelo unipolar. Este flagelo va a ser importante para la patogesinidad, vamos a verlo en siguientes diapositivas. Y bueno, otra característica también importante es que es una bacteria aeróbica, es intracelular. Sobre intracelular hay algunos que mencionan que es específicamente intracelular facultativo, pero lo importante es que tengamos en claro que también se puede meter a las células. Y finalmente estrofo específica, es decir, solamente crece ante determinados nutrientes, como vamos a ver en la parte de cultivos. Entonces aquí al lado tenemos una imagen de un frotis de sangre periférica. Tenemos a los eritrocitos, a los glóbulos rojos, y vamos a ver que en su interior hay como unas inclusiones medio rosadas, de forma medio vacilar en algunos casos y medio cocovacilar en algunos otros. Estas van a ser básicamente la bartonella que ha invadido al glóbulo rojo, ya que bueno, uno de sus tareas principales va a ser el glóbulo rojo en sí. Ya les había mencionado que es intracelular. Además tenemos acá también otra imagen, una microscopía electrónica de cómo se ve la bartonella y su flagelo. En realidad es un flagelo unipolar. O sea, está solo en un polo, pero tiene varios flagelos. Y esto le va a conferir una gran capacidad de invasión que vamos a realizar eventualmente. Entonces hasta aquí la parte de características. Continuamos con la parte de taxonomía. Entonces tenemos un filum, que va a ser el filum protobacteria. Luego tenemos la clase, que es la clase alfa-protebacteria. Continuamos con el orden, que es el orden risoviales. Continuamos con la familia, que es bartonella-cae. Continuamos con el género, que ya vendría a ser bartonella en sí. Y bueno, tenemos a las especies. En cuanto a las especies de bartonella, vamos a tener en general 40 especies. Sin embargo, tenemos que tener bastante en cuenta que solamente 16 van a afectar a humanos. Y dentro de estas 16 que afectan a humanos vamos a tener unas más importantes que otras, para fines prácticos. Entonces acá tenemos un cuadro. Este es un cuadro del Harrison. Y acá podemos ver a las 16 especies del género bartonella que pueden infectar al humano. De acá nos vamos a centrar específicamente en bartonella basiliformis, que bueno, es la causante de la enfermedad de carrion, que tiene como reservador y hospedador a los seres humanos. Y bueno, es transmitido por las moscas de la arena. Acá también podemos encontrar otras bartonellas que también son importantes mencionar, como la bartonella gencelae, que es la causante de la enfermedad del arañazo de gato. Sin embargo, como ya les había mencionado, para los objetivos de esta presentación vamos a enfocarnos solamente en la que produce la enfermedad de carrion. Esta es una imagen de Daniel Cías Carrión, personaje de la medicina peruana, por el cual a la enfermedad producida por la bartonella basiliformis se le puso enfermedad de carrion. Otro personaje a considerar también en la historia de la bartonella es Alberto Barton, quien años después pudo aislar a la gente y bueno, por eso en honor a él le pusieron bartonella. Si quieren conocer un poco más de la historia de todo lo que aconteció con Carrión y la bartonella, voy a dejar un par de artículos en la bibliografía para quienes quieran revisarlo después. Entonces comencemos con la epidemiología, dónde está localizado. Si vemos en este mapa del mundo, vamos a ver que está limitado a tres países, lo que vendría a ser Perú, Ecuador y Colombia, y precisamente están ubicados en los valles andinos de Perú, Ecuador y Colombia. En el caso de Perú, de nuestro país, vamos a tener regiones un poco más endémicas, las cuales van a ser Ancash, Cusco, Cajamarca y Amazonas. El agente etiológico es la bacteria Bartonella basiliformis, la protagonista de este vídeo. El único reservorio conocido es el humano. El lector es la mosca fleótoma de la arena Lutzomia spp, que bueno, dentro de este género vamos a tener varias especies, sin embargo, la más frecuente en el Perú vendría a ser la Lutzomia berrucarum. Un poco más sobre esta variante, bueno, sobre esta especie, es que se encuentran los valles occidentales e interandinos de los andes peruanos, puede estar en las casas, en los ambientes peridomiciliarios y en menor cantidad puede estar en el campo abierto. Además, va a tener un patrón estacional, ya que va a estar presente, más o menos presente según el clima de la zona. Van a aumentar en cantidad en el periodo de marzo a junio. Asimismo, la principal forma de transmisión es la picadura de la mosca hembra de Lutzomia spp en general. Vamos a ver que las Lutzomias salen a alimentarse más o menos desde las 6 de la tarde. Van a estar en una temperatura de entre los 19 a 23 grados y su tiempo de vida es de 50 a 60 días aproximadamente. Si bien esta es la principal forma de transmisión, la picadura, tenemos otras que son mucho menos frecuentes, pero considerando que vamos a ver que hay un involucramiento de los glóbulos rojos, puede ser también transmitida la enfermedad de Carrión por transfusiones sanguíneas y también por transmisión vertical de madre a hijo. Y bueno, aquí hay una imagen de la Lutzomia, la mosca de la arena. Ahora pasamos a la parte de la patogénesis. Entonces, tenemos a nuestra Lutzomia, que bueno, va a interactuar con un humano y lo va a picar. Al momento de picar al humano, como vemos en esta imagen de aquí, va a inocularle a la Bartonella basiliformis. Esta Bartonella, que son estos puntitos verdes, van a invadir primero a las células endoteliales y van a empezar a replicarse aquí, para luego recién pasar al torrente sanguíneo en sí y empezar a invadir a los glóbulos rojos. Entonces, acá he puesto como unas llavecitas, eso es porque hay factores de virulencia que van a ser los que favorezcan la invasión de la Bartonella, hacia el glóbulo rojo. Una de estas va a ser, por ejemplo, la deformina, que es una proteína que va a causar invaginaciones a nivel del glóbulo rojo y esto va a permitir que la Bartonella pueda invadirla muchísimo más fácil. También, otro factor de virulencia importante es la motilidad que tiene en sí la Bartonella. Como ya habíamos visto que tiene su flagelo unipolar, esta flagela le va a permitir con mayor facilidad también ingresar al glóbulo rojo, o bueno, trasladas también desde el endotelio hasta el glóbulo rojo y a su vez invadirlo. Y también tenemos unos genes, llamamos los genes IAL, que son de tipo A o tipo B, los cuales van a producirse esas proteínas que también van a favorecer que la Bartonella en sí pueda introducirse al eritrocito. Entonces, finalmente vamos a tener que la Bartonella se va a meter dentro del glóbulo rojo, lo va a invadir y va a empezar a replicarse. Entonces, esta replicación que ocurre dentro del glóbulo rojo va a invadir al sistema retículo endotelial, que bueno, va a activar toda la respuesta inmune para que se elimine a los eritrocitos infectados. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una destrucción masiva de eritrocitos infectados en el vaso y el hígado, y esto es lo que va a causar la anemia hemolítica. Por otra parte, vamos a tener que, si bien va a haber una gran destrucción de glóbulos rojos, la Bartonella en sí va a tener mecanismos para tratar de engañar al sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que va a inducir, por ejemplo, la producción de interleuquina 10, que va a ser como un inmunomodulador para reducir la respuesta inmune que pueda ocurrir en la persona. Entonces, va a suprimir a los linfocitos T, los CD4, los CD8, o sea, las personas que tienen Bartonellosis van a ver, van a cuantificar en algunos casos, en ciertos tipos de apresentación, que van a tener conteos bajos de CD4 y CD8, generándoles un estado de cierta inmunosupresión, y por tanto los van a ser susceptibles a tener infecciones agregadas, como por ejemplo pueden tener salmonellosis, tosoclosmosis, histoplasmosis, puede haber activación de tuberculosis, entre otras. Pero también, esta es una forma de tratar de hackear al sistema inmune, pero otra forma también es que la Bartonella se quede en los restos de los eritrocitos que han sido fagocitados, destruidos. Sin embargo, esto lo utilizan como una especie de forma de protección, o sea, en la literatura mencionan lo que se llama una célula fantasma, por lo que el sistema inmune ya no considera que lo tiene que destruir, pero ahí se está ocultando la Bartonella. Entonces va a empezar a invadir células endoteliales. En estas células van a, bueno, en este caso la Bartonella va a inducir proliferación celular y una respuesta angiogénica, que vamos a ver que se relaciona a una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Carrión. Entonces, a razones generales, esto vendría a ser la patogénesis de la Bartonella basiliformis. Continuamos con las manifestaciones clínicas. Tenemos que considerar que la enfermedad va a tener dos fases bastante reconocidas. Una es la fase hemática y otra es la fase eructiva. A la fase hemática también la conocen como la fase más aguda, que vendría a ser lo que se llama también la fiebre de la orolla, o bueno, fiebre de orolla, porque en inglés le dicen orolla's fever, pero en realidad el lugar es la orolla, por la región en la que ocurrió esta gran presentación de casos. Y también la fase eructiva, que es la fase más crónica, que se le conoce como la derruda peruana. Si bien digo que tenemos dos fases reconocidas, en general las personas que son infectadas por Bartonella basiliformis pueden presentar en realidad un espectro de la enfermedad. Puede tener, por ejemplo, la fase hemática, luego pasar a una fase intercalar, que es un periodo largo asintomático, y luego recién desarrollar las verrugas, la fase berrugosa. O también hay personas que solamente desarrollan la fase hemática y no la eructiva, o personas que no desarrollan la fase hemática, pero sí la eructiva, y así más o menos la literatura reporta que hay variaciones. Y bueno, esta imagen parece que no tiene relación, pero en realidad es un huaco pre-incaico, donde se ve como que una persona que tiene lesiones en la cara. Entonces lo que se dice es que básicamente es una representación de la enfermedad de Carrión, de la fase berrugosa que ya existía desde tiempos bastante antiguos en nuestro territorio. Entonces acá tenemos las manifestaciones clínicas, ya de forma más diferenciada en fase hemática y fase eructiva. Comenzamos con la fase hemática, entonces tenemos un periodo de incubación promedio de tres semanas. No es que inmediatamente la lustomía pica a una persona y la persona va a tener la manifestación, sino que pasa en un periodo de, en promedio, tres semanas, porque incluso puede haber un periodo de entre 10 a 210 días. Esta enfermedad va a durar entre dos a cuatro semanas más o menos, y tiene una mortalidad del 30 al 80%, y esto depende bastante de si la persona recibe un tratamiento oportuno, porque acá sí requerimos sí o sí un tratamiento. En cuanto a la presentación, vamos a tener una persona que tenga malestar general, va a tener fiebre, bueno, por eso decían la fiebre de la oroya, va a tener ictericia por la anemia hemolítica que va a sufrir, como ya hemos explicado en la parte de la patogénesis, que bueno, hay una gran destrucción de glóbulos rojos y obviamente esto va a causar una ictericia. También hay una palidad severa por la misma anemia, también vamos a presentar mialgia, dolor de cabeza, hepatomegalia y esprenomegalia también por la destrucción de glóbulos rojos, también puede haber linfogenopatías, y si bien estos son los síntomas y síntomas más comunes que presenta una persona, también hay ciertas complicaciones que pueden presentar como derrame pericárdico, anasarca y encefalopatía, y bueno, síntomas asociados a esto. Entonces, hasta acá estamos hablando más o menos de la fase aguda de la enfermedad. Luego, la persona progresa en un periodo corto, periodo largo, o sea, es bien relativo a esta parte, que bueno, va a pasar hacia la fase eruptiva, que va a ocurrir semanas o meses después de la fase hemática, y vamos a tener una aparición progresiva de lesiones angiomatosas, que pueden ser de tres tipos, como vemos en las imágenes. Una de estas puede ser de tipo miliar, van a ser básicamente como pequeñas pápulas, chiquitas, medio rojas, como se ve en esta imagen, de tres milímetros o menos. Otro tipo de lesión angiomatosa es la de tipo mular, que puede ser ulcerativa o no ulcerativa, en este caso no es ulcerativa, que son como pequeños tumores subcutáneos. Y finalmente tenemos un tercer tipo, que es el de tipo nulular, como vemos también en esta imagen, en el brazo. Muy rara vez la verruga puede involucrar a lo que vendría a ser las mucosas oral, conjuntival o nasal, puede pasar, pero no es lo común, más se reporta en este tipo de partes del cuerpo. Y además, otra cosa importante a considerar es que la fase eruptiva es autolimitada, es decir, no necesariamente requiere un tratamiento, va a aparecer esta fase eruptiva, vas a tener las verrugas, pero eventualmente se va a autolimitar en un periodo de semanas o meses. Ahora continuamos con la parte de diagnóstico. El cuadro inicial que presenta la enfermedad de Carrión, lo que mencionábamos que era la fase hemática, puede ser confundido con malaria, tuberculosis, con zika, es un poco difícil de decir a primera impresión que sí, esto es enfermedad de Carrión. Por esto va a ser necesario el uso de métodos diagnósticos, entre los cuales tenemos el método directo, al método por cultivo, a un método histopatológico de sanario biopsia y finalmente las pruebas serológicas. Entonces comenzamos con el método directo, que básicamente es un frotis de sangre periférica, es que tenemos una muestra de sangre de una persona con la que sospechamos que tiene enfermedad de Carrión y bueno, se le hace el frotis de sangre periférica y vamos a observar que en los glóbulos rojos vamos a encontrar estas formas vacilares, cocovacilares que ya habíamos mencionado inicialmente y además que van a ser bacterias gran negativas. En este caso, en la frotis de sangre periférica le van a utilizar una coloración bienza para que se identifique mejor y además es un método sencillo y de bajo costo, tiene una sensibilidad bastante alta del 96% pero tiene una especificidad variada, además que depende de la calidad con la que se haga, se excega la muestra, se haga el procedimiento, pero es uno de los métodos más sencillos y uno de los más utilizados. O sea, si encontramos esta, o sea, una imagen similar a esta, ya podemos decir que tiene Bartonella, entonces no hay dudas porque coincide el cuadro clínico y coincide el hallazón o el método directo. Otra forma de identificar al agente etiológico es mediante un cultivo. Vamos a tener medios de cultivo de una muestra sanguínea y la muestra tiene que tener algunas condiciones, no debe tener más de siete días, se tiene que obtener antes del tratamiento antibiótico porque si administramos tratamiento antibiótico y luego recién sacamos el cultivo, ya el antibiótico ha hecho su función y puede ser que esté borrándolo de la muestra. Vamos a tener dos tipos de medio de cultivo, uno es el agar columbia con sangre de carnero al 10% en placa Petri y otro es un medio de cultivo bifásico. O sea, tenemos un medio sólido que es el agar columbia y extracto de levadura al 0.1% y un medio líquido que es el medio RPMI que está suplementado con suero fetal bovino. Bueno, utilizando cualquiera de los dos, en este caso por ejemplo si utilizamos solamente el agar columbia, vamos a tener resultados en más de 14 días y 6 semanas, por eso, o sea, el cultivo sería como que el último método confirmatorio. Sin embargo, si ya tenemos un fertilizante sangre periférica, o sea, ya podemos empezar a dar un tratamiento específico y probablemente ya se cure, pero si queremos confirmarlo sí o sí, hacemos el cultivo y vamos a esperar todo este periodo de tiempo para observar el crecimiento de la bacteria en el agar. Entonces, cuando ya pasó todo ese tiempo, vamos a ver que van a crecer unas colonias que van a ser pequeñas, puntiformes, van a ser traslúcidas, van a tener un borde liso, no van a tener un borde irregular y bueno, unas son más grandes y otras son más pequeñas y también se van a adherir más o menos a la superficie del agar. Estas características más externas de las colonias que han crecido me van a dar señal del tipo de patogenicidad que tienen o no. Y además, aparte de la morfología que usaron en el agar, otra forma de identificarlas es las condiciones del desarrollo bacteriano, es decir, van a tener una temperatura de crecimiento de 28 a 29 grados, tienen un periodo de incubación prolongado, que bueno, ya lo hemos mencionado, y además solamente se van a desarrollar en medios enriquecidos, ya que Bartonella basiliformis es una bacteria bastante trofoespecífica. Además, ya habíamos mencionado que eran gran negativos, también van a ser oxidasa negativos, catalasa positivos, ureasa e indol negativos, no van a crecer en un medio agar maconqui o un agar nutritivo, solamente los que ya hemos mencionado, tampoco van a fermentar los azúcares, son bioquímicamente inertes y también son móviles y este tipo de características se puede observar, pero es un poco más ya detallado. Con todo lo mencionado el cuadro ya podríamos identificar adecuadamente cuándo decir que el cultivo ha sido positivo para Bartonella basiliformis. Continuamos con el diagnóstico histopatológico y serológico. En el diagnóstico histopatológico vamos a tener una muestra de las verrugas, de las lesiones en piel, y las condiciones para poder hacer una biopsia adecuada es que no haya una lesión secundaria. Entonces tenemos una biopsia de lesiones en fórmula al 10% y vamos a observar una gran proliferación de vasos, ya que como se había mencionado anteriormente, esta bacteria va a inducir la angiogénesis en las células que infectan. Además, cuando hablamos del diagnóstico serológico podemos hacer una serie de pruebas como el ELISA, el IFA, las cuales van a tener una alta sensibilidad en enfermedad aguda y crónica. Finalmente, el tratamiento. Como es una bacteria, el tratamiento tiene que ser con antibióticos, pero que cabe hacer algunas aclaraciones. Tenemos entonces dos fases, la fiebre de la oroya y la bruga peruana, la fase hemática o aguda y la fase berrucosa o crónica. Ya habíamos mencionado que esta primera fase sí o sí debe tratarse y que la fase de la bruga peruana es autolimitada. Entonces tenemos que la indicación sería dos esquemas. El primero incluye clorafenicol, 500 miligramos bioral viendo venosa cada 6 horas por 14 días, más un beta lactámico que podría ser la septroxano. Aparte de este esquema, podríamos utilizar solamente ciprofloxacina de 500 miligramos bioral viendo venosa cada 12 horas durante 10 días. En cuanto a la verruga peruana, se puede utilizar lo que vendría a ser la rifampicina a esta dosis por 14 días o estreptomicina, también a una dosis, en este caso intramuscular, una vez al día por 10 días. En el caso del Perú, el MINSA plantea esquemas diferenciados. En el primer caso, el tratamiento se plantea según las etapas de vida. En los adolescentes mayores de 14 y en los adultos, se tiene como primera línea el ciprofloxacino. Y luego ya tenemos una segunda línea con amoxiácido clavulánico, cotrimoxasol, clorafenicol. Luego, si tenemos un paciente que tiene una bartondelosis aguda grave, en el caso de adolescentes y adultos, se plantea el uso como primera línea de ciprofloxacino más ceftraxona, a diferencia de Harrison, porque el Harrison te mencionaba solamente clorafenicol, betalactámico o ciprofloxacino, pero en este caso, en el esquema de Perú, es bastante claro que ceftraxona es la primera opción en una bartondelosis aguda grave. Y bueno, también tenemos una segunda línea. Y en el caso del tratamiento de una bartondelosis crónica eructiva, o sea, lo que vendría a ser una verruga peruana, tanto en el adolescente como en el adulto, se plantea como primera línea la acitromicina, que no lo mencionaba el Harrison. Lo que sí mencionaba el Harrison era la rifampicina. Y bueno, acá no está la streptomicina. Esta diferencia se da porque, bueno, el Perú es un país endémico, entonces ya han visto que tratamientos son más acordes a la realidad de salud del país. Y bueno, eso sería todo en cuanto al tratamiento. Ahora pasaríamos a la parte de preguntas. Pregunta 1. ¿Es correcto sobre la enfermedad de Carlón? Pueden ponerle pausa al video y pensar su respuesta. Yo daré la explicación en unos momentos. Entonces, la clave correcta es... La B. Revisemos por qué. En la clave ya te dicen, el cultivo en agar maconqui es el mejor método de diagnóstico por su sencillez y rapidez de resultados. Bueno, en el caso de Bartonella basiliformis, no va a crecer en agar maconqui. Habíamos revisado que solamente va a crecer en agar columbia o en un medio bifásico que también tenga agar columbia como su medio sólido. En este caso, a partir de aquí ya sería incorrecto. Y en cuanto a que sea el mejor método de diagnóstico por su sencillez y rapidez de resultados, es verdad que un cultivo es el método confirmatorio de que la infección está causada por el agente de Bartonella basiliformis. Sin embargo, habíamos dicho que el cultivo demora bastante en dar resultados, más de dos semanas hasta seis semanas. Y si estamos pensando en un método diagnóstico que sea sencillo y rápido, podríamos pensar, por ejemplo, en el frotis de sangre periférica, que además es bastante barato. Por eso la es incorrecta. Luego la C. La verruga peruana corresponde a la fase hemática de la enfermedad y siempre requiere tratamiento. La verruga peruana es la fase más crónica de la enfermedad. Vendría a ser la fase verrugosa. Y además, en general suele autolimitarse. Hay un tratamiento que se puede dar, es cierto, pero también se puede autolimitar y no habría mayor problema a menos que quieras resolver más rápido la lesión. En este caso, por eso sería incorrecta la fase, que si requiere sí o sí tratamiento es la fase hemática, que vendría a ser la fase de la fiebre de la oroya. Y bueno, la D. El patógeno es la Bartonella basiliformis y la enfermedad es endémica en toda la región de Sudamérica. Bueno, es correcto que sí es Bartonella basiliformis porque hemos hablado de esto en todo el video. Sin embargo, la enfermedad es endémica en tres países de Sudamérica, en Perú, Ecuador y Colombia, no en toda la región. Y bueno, por eso... Ah, bueno. Y bueno, finalmente la B es la clave correcta porque dice la principal forma de transmisión al humano es por la picadura de la mosca fleótoma de la arena. Y bueno, esto es correcto. O sea, la Lutzomia SPP o bueno, la Lutzomia berrucarum, que vendría a ser la especie más frecuente, va a picar al humano y le va a transmitir la infección. Luego la pregunta 2. ¿Es correcto sobre la Bartonella basiliformis? De nuevo en esta parte pueden ponerle pausa al video y pensar su respuesta. Yo diré la explicación a continuación. Entonces, en este momento, para esta pregunta, la clave correcta es la D. Sus factores de virulencia son deforminan, utilidad, higienes y alabe. Revisemos las otras claves porque eran incorrectas. La D dice, es una bacteria gran positiva, intracelular, anaerobia y móvil. Pues, esta bacteria es en realidad gran negativa. Intracelular es cierto porque invade, por ejemplo, glóbulos rojos y las células endoteliales. Anaerobia en realidad es aerobia. Y bueno, es móvil si es correcto. Entonces, bueno, lo único correcto aquí es que es intracelular y que es móvil. El resto no, así que por eso es incorrecto. Luego la B. ¿Su invasión a los eritrocitos induce proliferación celular y angénesis en tejidos? Bueno, sí invaden los eritrocitos, pero cuando los invaden y se replica, en realidad lo que va a causar es una anemia hemolítica. Cuando más bien invade a las células endoteliales es cuando va a inducir proliferación celular y angiogénesis y por eso van a tener lesiones más o menos angiomatosas en la fase de rucosa. Luego la C. En un frótesis de sangre periférica se observa como estructuras solo vacilares. En realidad, en un frótesis de sangre periférica lo que yo espero observar son glóbulos rojos que tengan en su interior a la bacteria, como ya les había mostrado en imágenes previas. Pero recordemos que la Bartonella basiliformis es una bacteria pleomorfa, es decir, puede estar en forma cocoide, vacilar o cocovacilar. Es difícil que solamente la encontremos vacilar, así que por eso es incorrecto. Y bueno, finalmente la de sus factores de virulencia son deformina, motilidad, higienes y alabe. Habíamos comentado que la deformina es una proteína que va, como dice su nombre, a deformar la membrana del eritrocito, causándole invaginaciones que facilitan el ingreso de la Bartonella. Asimismo, que sea móvil, que tenga un flagelo, va a facilitar también esta misma invasión, ¿no? O que también se traslada desde las células endoteliales hacia el eritrocito en sí. Y finalmente, los genes y alabe van a proteger unas proteínas que también van a contribuir a la alteración de la estructura del eritrocito y por tanto se facilite la infección de la Bartonella basiliformis. Por eso es correcto. Aquí tengo la bibliografía de toda la presentación, todos los recursos, los libros, los artículos, las normas técnicas del MINSA. Y bueno, quiero agradecerles por haber escuchado esta presentación. Para los que son alumnos de la Universidad Perona Cayetano Heredia, tenemos en la cajita de descripción de este video una encuesta, ya que, y bueno, les agradecería muchísimo que puedan llenar esta encuesta porque me van a permitir tener un feedback adecuado sobre este video y cómo mejorar para futuros videos, probablemente. Y nada, espero que les haya servido toda esta información y que tengan un buen día.